Hola a todos, les habla Shiro Sensei y bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión resolveremos el capítulo de funciones trigonométricas del curso de trigonometría de problemas selectos. Empecemos. Hay el rango de la función f cuya regla de correspondencia es f de x igual a ver seno de 2x por coverso de 2x. Esas funciones son especiales. Verso es 1 menos coseno y coverso es 1 menos seno. Pero donde tendríamos este producto. Debemos recordar este identidad donde 1 más menos seno de x más menos coseno de x elevado al cuadrado es igual al doble producto de 1 más menos seno de x por 1 menos coseno de x. Respetando los signos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí en f de x es multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 2 para que no varíe. Y formaríamos la identidad. Sería 1 medio por 1 menos seno de 2x menos coseno de 2x elevado al cuadrado. Ahora tenemos que hallar el rango de f. Sabemos que la suma de seno más coseno de cualquier ángulo siempre está entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Le cambiamos de signo, le sumamos 1, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 2 y tendríamos f de x. Y nos damos cuenta que su rango es de 0 a 3 menos raíz de 2. Clave D. Siguiente pregunta. Determine el rango de la siguiente función. Bueno aquí observamos que hay un denominador por lo tanto debemos restringir. Esa es una identidad que es raíz de 2 seno de x más pi cuartos que debe ser diferente de 0. Por lo tanto sabemos que x es diferente a 3 pi cuartos y 7 pi cuartos si tomamos un periodo de 0 a 2 pi. Ahora para darle forma a f de x sabemos que esa división es un cociente notable. Que nos daría esta expresión? El cual lo simplificaremos de la siguiente manera. Seno cuarta más coseno cuarta es 1 menos 2 seno cuadrado coseno cuadrado. Luego le sumamos el seno cuadrado coseno cuadrado del término medio. Y le restamos seno de x coseno de x factorizado. Que nos daría seno cuadrado más coseno cuadrado que es igual a 1. Si hacemos estas expresiones notamos que está en función de seno coseno. Y sabemos que es la mitad del seno del doble. Y además está al cuadrado por lo tanto completamos cuadrados. Que finalmente nos daría expresión. Y homogenizando el denominador tendríamos 5 menos 1 más seno de 2x elevado al cuadrado entre 4. Ahora sabemos que el seno de cualquier ángulo siempre está de menos 1 a 1. Le sumamos 1, lo elevamos al cuadrado, lo restamos de 5, lo dividimos entre 4. Donde tendríamos f de x. Pero debemos incluir las restricciones. f de x si reemplazamos cualquiera de las restricciones debe ser diferente a 5 cuartos. Por lo tanto el rango será de cerrado en cuarto y abierto en 5 cuartos. Clave es c. Siguiente pregunta. Si 0 es menor a x sub 1, menor a x sub 2, menor a x sub 3, hasta x sub n, todos son menores a pi medios. Debemos hallar los valores extremos de la expresión f más g. Donde f es la suma de senos de todos los x. Y g es la suma de coseno. Entonces tomemos cualquier variable x que está entre 0 y pi medios. Y trataremos de formar el seno más coseno. Que sabemos que por identidad es raíz de 2 seno de x en los pi cuartos. Por lo tanto le damos forma. Sumamos pi cuartos, le damos el seno, lo multiplicamos raíz de 2. Y esa es la identidad que es seno más coseno. Que está entre abierto 1 y cerrado en raíz de 2. Esto funciona para cada una de las variables. Desde x sub 1 hasta x sub n. El cual sumándolos tendríamos s. Y como resultado nos daría el límite entre n abierto. Que es la función mc más g. Y cerrado en raíz de 2 seno. Clave t. Siguiente pregunta. Hay el rango de la siguiente función cuya regla de correspondencia es. Bueno aquí como observamos. Tendremos que restringir el denominador que es diferente de 0. Lo de coseno de pi es menos 1. Así que lo ponemos de frente. Despejamos x. Y tendremos finalmente que x debe ser diferente a 0 y pi medios en un rango de 0 a 2pi. Ahora debemos darle forma a f de x. Hay que simplificarlo. Bueno si es 0.5 lo pondremos como 1 medio. Y el coseno de pi como menos 1. Si se dan cuenta arriba tendremos un seno de un arco doble. Por lo cual será un 2 seno coseno. Y en el denominador tenemos raíz de 2 seno de x más pi cuartos. Que por identidad es seno más coseno. Ahora le damos forma a 2 seno coseno de x. Si se dan cuenta es igual a seno más coseno elevado al cuadrado menos 1. Y finalmente aquí vemos una diferencia de cuadrados. El cual simplificando con el denominador tendríamos simplemente seno más coseno más 1. Por lo tanto si reemplazamos cualquiera de las restricciones en f de x debe ser diferente a 1. Ahora dividiremos el rango de f de x. Partiendo de seno de x más coseno de x que siempre estará entre el rango de menos raíz de 2 y raíz de 2 cerrados. Le sumamos 1 y le dividimos entre 2. Y tendremos f de x. Por lo tanto el rango será de 1 menos raíz de 2 medios a 1 más raíz de 2 medios. Eliminando el elemento 1 debido a las restricciones. Clave A. Siguiente pregunta. Sean las funciones f de x igual a menos pi seno de x cuando x es menor a 0. Y seno de x cuando x es mayor o igual a 0. Y la función g de x que es arco secante de x. Resolva f de x menos g de x igual a 0 para todo x que pertenece al intervalo cerrado de menos pi a pi. De como respuesta el número de soluciones. Para resolver este problema primero dividiremos el intervalo de menos pi a pi. Primero en x entre menos pi a 0. Donde se define f de x menos g de x igual a 0. Es decir f de x es igual a g de x. Menos pi seno de x es igual a arco secante de x. Para esto necesitamos graficarlo. Tendremos aquí los dos gráficos f de x y g de x. Y vemos que la intersección dan dos soluciones. Haremos lo mismo para el otro intervalo. Para x entre 0 y pi. Donde f de x es igual a g de x. Es decir seno de x es igual a arco secante de x. Lo ponemos en un gráfico y observaremos solamente una solución. Por lo tanto el número de soluciones serán 3. Clave C. Siguiente pregunta. Determine los puntos de discontinuidad y el rango de la función f. Definida por la regla de correspondencia. f de x es igual a seno a la sexta de valor absoluto de x. Más coseno a la sexta de valor absoluto de x. Entre la diferencia de las potencias cuartas de coseno del doble del valor absoluto del ángulo. Donde k pertenece enteros. Para guiar los puntos de discontinuidad primero necesitamos hacer la restricción del denominador que es diferente a 0. Lo simplificamos porque es una diferencia de cuadrados y esto es una identidad que es el doble del ángulo. Donde sabremos que el coseno para que sea igual a 0 debe ser un múltiplo impar de pi medios. Y como está en valor absoluto k debe ser positivo. Lo dividimos entre 4 y le quitamos el valor absoluto donde k pertenecerá a todos los enteros. Por lo tanto nos quedará 2k menos 1 por pi octavos. Ahora trabajaremos con la función en sí. Para determinar el rango la suma de potencias sextas del seno y el coseno siempre será igual a 5 octavos más 3 octavos coseno del cuádruple. Y debido a la restricción anterior ya hemos definido que ese denominador es igual al coseno del cuádruple. Entonces todo lo llevaremos en función al coseno del cuádruple del ángulo. Como sabemos el coseno de cualquier ángulo siempre estará en el rango de menos 1 a 1. Lo invertimos y nos dará 2 intervalos disjuntos. Subdificamos por 5 octavos. Le sumamos 3 octavos y tendremos el rango de la función. ¿Qué serán todos los reales me excepto el intervalo entre menos 1 cuarto y 1? Clave E. Siguiente pregunta. La gráfica mostrada corresponde a... Para poder encontrar esto tenemos que bloquear cada uno de ellos. Vamos con la alternativa. Tenemos aquí seno de x, seno de 3x y seno de 5x. Aquí podemos dudar de que pueda dar esta gráfica. Si le damos x y tercios la función tendrá valor 0 en esos puntos. Por lo tanto la descartamos. Para la siguiente alternativa vemos claramente que va a haber resultados negativos en un semiperiodo de 0 a pi. Por lo tanto se descarta también. Para la siguiente alternativa, la c, tenemos esta gráfica. Aquí vemos claramente que siempre va a ser positivo. No importa los valores negativos que tengan las demás funciones. Por lo tanto esta la podemos tener en cuenta. Para la siguiente alternativa, seno de x, seno de x tercios y seno de x quintos. Entonces, tomando referencia de 0 a pi, vamos a ver que ni siquiera llega al periodo. El periodo aquí debería ser unos 15pi. Y a lo largo de todo este periodo, veremos aquí que existirán puntos muy negativos. Como en este caso. Por lo tanto se descarta. Finalmente f de x igual a seno de x más seno de 2x. Tenemos las dos funciones. Y vemos claramente que existirán puntos negativos entre 0 y 2pi. Tomando en cuenta también 0 y pi. También existirán puntos negativos. Por lo tanto se descarta. Es decir, la alternativa c es la clave correcta. Gracias por ver el video y suscríbete para ver los más recientes. Visita mi página de Facebook, ShiroPiScience y si necesitas asesorías. Puedes escribirme a un precio módico. Nos vemos en el siguiente video. Parte 2